Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Nos pueden mandar por día sus videos nuevos oficiales que lo vamos a apoyar totalmente gratis. Apoyando gratis, Alfie. Arroba la meca urbana. De corazón, con el pecho abierto. Saludos al alcalde de Santiago, Alfie Fá, que anda por ahí. Mira, recibimos a los tigres que están dando la para de verdad en todas las plataformas digitales donde se consume el entretenimiento, donde se consume la jerga de la República Dominicana. Con nosotros los tigres del Detone, a los sofoques. La meca urbana. Los trae la meca urbana. Oye, Jay, y tanto el X5. Lo que es, que es lo que es, mi hermano, para nosotros es más que un placer de aquí, de verdad. Este es uno de los programas más picantes que están aquí, ¿me entiendes? Venimos de la mano de Alfie Fá, el alcalde del Cibagua, así que ya ustedes saben, estamos open. Oye, acá, ¿dónde son ustedes ya? ¿Dónde son ustedes? Bueno, yo soy de los KM, ¿me entiendes? Allí en Santo Domingo, de los KM, los kilómetros, de la Feria al 12, nosotros somos los que tenemos el pase, así que ya saben. Y el hombre de Villamella, yo soy de Villamella. Chicharonero ese, ceratrero ese. Mira, la música urbana ha dado mucha oportunidad a mucha gente a superarse, a echar para adelante. Ustedes ahora mismo han detonado como su tema en República Dominicana, un palo que toda la discoteca, todos los paris clandestinos, escondidos, ahora mismo están rompiendo. Háblanos de ese cambio que le ha dado a la música, ese proceso ahora con la música, y eso díen ahora para ustedes. Gracias a Dios nos sentimos demasiado agradecidos, ¿me entiendes? Es un sueño hecho realidad, tanto para él como para mí también, porque tenemos ya alrededor de muchos años bregando con esto de la música. Tú me entiendes, somos fajadores, no es que nos ven ahora nosotros de que con la pampara prendía, ¿me entiendes? Con el detone prendido, no fue que nosotros salimos ayer, ¿me entiendes? Nosotros ya tenemos varios años trabajando lo que es la música, y gracias a Dios, el proyecto de nosotros explotó con el detone, ¿me entiendes? Entró a la emisora nacional e internacional, ¿me entiendes? También la tocó a la Sensation, ayer en la mega, ¿me entiendes? Hoy nos levantamos con la noticia del equipo de voleibol. Sí, de voleibol. El equipo de voleibol, ¿me entiendes? Que arrancó allá, allá en Tokio. Arrancó allá en Tokio, ensayando con el tema del detone, ¿me entiendes? Lo subió a la página del itin diario, eso se fue viral, ¿me entiendes? Le deseamos las mejores de la suerte, desde aquí, desde la República Dominicana, y el Equify, estamos activos. Yo quiero saber, ¿cómo salió ese tema? Porque los temas más icónicos de la música urbana salen sin planearlo, lo que se planea mucho es que la República Dominicana no brilla. ¿Cómo salió ese tema? Tú sabes que en los barrios siempre hay frases que se pegan y vaina, eso fue una frase del barrio, un detone, cuando la gente está a rular, y ya tú sabes. Pero te digo, ¿cómo ustedes iniciaron en la chelcha de grabar? No, eso fue un solo detone, ¿me entiendes? Eso fue un solo detone, ¿me entiendes? Cuando se grabó el tema del detone, eso fue un detone, ¿no entiendes? Un detone de verdad, y baila y pico, se sintió la vibra desde el estudio, desde que el tema era una simple nota de voz, ¿me entiendes? El tema se pegó primero por una nota de voz, ¿me entiendes? En una nota de voz, el tema lo ponía en los DJs, en la discoteca, y de todo. En la discoteca, ya tú sabes. Pero bueno, el loco dijo, si no con el ñaño el tema no sale, móntate, cuando me monté, que hicimos el video al otro día. Soltado para la calle, pegado, gracias a Dios, ¿me entiendes? El detone es más que una realidad. ¿Hacía falta en la calle el detone? Hacía falta, los resultados hablan solo. ¿Cuatro meses en la calle y todavía está como que salió ahorita? Es verdad. ¿Cómo va a 100 millones de views? Se siente una línea de más exponentes también, acatando lo que ustedes hicieron dentro de los ritmos que ustedes fusionaron ahí. Claro, es un nuevo género, fíjate. Todo lo que están haciendo los tigueras, ahora tienen esa guaracha, esa vaina, esa tamborina. Eso fuimos nosotros que lo traímos. La misma pregunta de eso, porque mucha gente confunde el detone con la canción de Chimbala y Omega. Tú sabes que nosotros... La confunde, la confunde, en el tipo de, quizá de melodía. Se confunda porque tienen, tú me entiendes, una melodía igual prácticamente, pero nosotros ya en varias entrevistas, tú me entiendes, dimos nuestro punto de eso. Y ya en esta etapa de nuestra carrera, nosotros decidimos, tú me entiendes, dejar eso atrás. No queremos arratar ninguna vibra negativa, tú me entiendes, ninguna vibra positiva. Estamos en lo positivo, ¿eh? ¿Me entiendes? No estamos en lo negativo. Entonces, nosotros decidimos dejar eso a Dios y seguir trabajando para adelante, tú me entiendes. Porque al final, todo el mundo sabe que el detone de Yeyei está todo el X5. No, no, ya, y además, nosotros lo que tenemos que agradecerle a esa gente que nos apoyaron el género que traímos. Claro. Los ritmos, la banda, los colores. Al final hay que agradecerle a Yeyei, hay que agradecerle a Yeyei, hay que agradecerle a Yeyei, hay que agradecerle a Yeyei. Y deben sentirse bien, deben sentirse bien, porque eso es positivo cuando ustedes pueden aportar a que el movimiento siga creciendo. Claro. Para que se salga de la monotonía, porque cada cierto tiempo trae a alguien colores que cambia algunas cosas dentro del movimiento. Y eso, lo que ustedes están haciendo, lo hace bien internacional. Aquí, que es un país caribeño que viene mucho turista, eso, en los risoles, en parte así, eso explota. Nosotros estamos aportando a ojos cerrados a esa música, mi hermano, el de Tone no tiene límite. Tú me entiendes, los días van pasando y va subiendo más, y va subiendo más, y va subiendo más. Y tenemos un Remy, loco, de ese tema, tenemos un Remy, cuando eso salga. Eso, cuando eso salga, oye Yeyei, cuando eso salga, va a ver, va a ver Bobo, Boborón. Dale a eso, habla de eso. Va a ver Boborón, oye, nosotros, nosotros lo tenemos bajo perfil, me entiendes, sorpresa. Pero está montado ya. Claro, ya está montado. Gracias a Dios, vamos a montar el video en estos días, si Dios quiere y lo permite, ¿me entiendes? Hay internacionales, por lo menos. Claro, los artistas élites, tú me entiendes, aquí de la República Dominicana, vamos a romper, si Dios quiere y lo permite. Oye Yeyei, el Equify, los del Tone. Eso se lleve bonito. Ey, Pati, ¿cuáles son los artistas élites? Oh, pero vea acá, pero yo le pregunté si hay internacionales. Ellos dijeron artistas sí y élites. ¿El público sabe ya lo que ellos dijeron? Claro, claro, el público sabe. ¿El público tiene su idea? Claro. Una vaina, una vaina, esos artistas son de lo que ponen cadena y vaina. Ey, de lo que ponen cadena y vaina. Son artistas bacanas. Pero tú no quieres que ellos den pita, tú quieres que ellos den la autopita completa con tu IPA. Venga acá. Hay artistas que ponen cadena y otros que colaboran en otra cosa. Claro, claro. Yo siempre me hice una pregunta, maestro. Lo hiciste la autopita entera con tu IPA. La gente sabe qué es lo que es. Aparte del Tone, del Ritmi, ¿qué ustedes quisieran seguir trabajando? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tienen en mente por ahí? ¿Con quién les gustaría seguir trabajando también? Bueno, en la calle está nuestro próximo Jim, ¿me entiendes? El corte promocional de Oye Yeyei y Equify como dúo. Se titula Algo que quema, lo pueden buscar, ¿me entiendes? En YouTube que está disponible con un video demasiado duro, ¿me entiendes? Se los recomiendo. Es el tema del verano. Nosotros estamos aportando a ese tema como el tema del verano. Dale un ching ahí, dale un ching. ¿Cómo dice? Rompelo, rompelo, rompelo. Hay algo que quema. Quema, quema. Hay algo que quema. Quema. Me está quemando por dentro. Me está quemando por dentro y dice. Hay algo que quema. La rumba que no se termina, me di en bebida y de la mala. La calle está buena, pues vamos a prenderla, que ando con la paca y puesto pa' gastarla. Me mete algo raro que me está quemando. Mirando pa'l cielo y hasta alucinando. Ojalá me hay un gogo que me esté grabando. Y mejor se vacuna que están vacunando. Y mejor se vacuna que están vacunando. Sí, pero duro los muchachos, borrón, borrón. Eso va a romper, Tito. Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar. No, está rompiendo, está rompiendo. Va a seguir elevando a pesar de que los días vayan pasando. Claro, pero tiene 12 más y va a ir para 200 mil views. Claro, está bien duro. ¿Qué le iba a preguntar eso? Tú sabes que Tito le ha abierto las puertas a muchos talentos que quizá no tienen los recursos de trabajar medio, de hacer algo, una inversión en promoción. Y ya esa plataforma de Tito ha expuesto tantos artistas que yo podría decir que ustedes también han sido beneficiados de esa puerta, de Tito. Oh, pero gracias a Dios. Chiquibombón, ¿cómo que se llama? Chiquibombón, chiquibombón. Chiquibombón, chiquibombón, que está más picante en Tito, ¿me entiendes? Buena, buena, buena. Ella hizo uno, ¿me entiendes? Que se fue súper viral. Uno, no, ñaño, ya hizo como dos. Hizo como dos, ¿me entiendes? Y se lo queremos agradecer públicamente. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente, Chiquibombón. Nosotros somos los del Detón y estamos los que tú digas. Tú sabes que es lo que es. No, para mañana, pero ha sido. Yo escuchando lo que ustedes hacen, en un momento, claro, está, esto es negocio, muchas veces hay diferencias quizás de mentalidades, pero ustedes, con Crazy Design, con el tonto, yo creo que ustedes harían un palo durísimo. Diablo, sí, mano. Claro, papá. Crazy Design, ¿me entiendes? Fue uno de los altitas que nos apoyó cuando el Detón, ¿me entiendes? Nos dejó un DM, diciéndonos que el tema está demasiado duro, que lo logramos y que sigamos trabajando, nos topamos un de peluches radio también con él en el emisor y también nos trató como caballeros, ¿me entiendes? Respecto para Crazy Design, estamos activos. Sí, sí, sale algo duro ahí ustedes con Crazy. Estamos vamos para trabajar. El mismo tonto que llevan ese tipo de temas que trascienden como eso, que ya también han trascedido fuera del país. Claro, ellos han conectado feo, 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 ¿no, Bulto? Nosotros estamos abiertos al trabajo. Y que ahorita, como tú dijiste, tú eres un fajador que viene ya desde hace un tiempo, que incluso hiciste temas que también detonaron un poco, no tanto como este, pero has hecho ya temas. Claro, yo tengo varias colaboraciones, ¿me entiendes? Que chocaron, gracias a Dios, está Loñaño con Yomel El Meloso, está Tranquilo con El Gincho, está Amillonao con Haraka y Tibigún, está también Mala Vibra con El Fótel y acabamos de soltar hace dos semanas peluches con El Químico Ultramega, que espero que ustedes le lleguen a esa bomba nuclear también. Igual yo, yo tengo colaboraciones con Roche Redé también. No ha sido suerte, Alex, sino un trabajo porque soy un antihumano. Claro, claro. No ha sido suerte de que, ah, pegó un tímido ya. Esto es la diligencia del mundo. Vamos con la parte humana. ¿Qué tú hacías y qué tú hacías antes de estar en la música? Bueno, yo lo que era pollero en Kentucky, manito. Yo lo que tiraba copia en la UA y de todo. El proceso que tú hacías, ¿qué tú hacías en Kentucky? Oye, yo dejé cuatro años, cuatro meses en Kentucky, manito. Yo era pollero. A mí me encantaba mi trabajo. Yo no te voy a decir. ¿Qué tú hacías ya? ¿Qué tú hacías? Yo era pollero. Yo tiraba el pollo. El pollo que la gente se come. Lo da. Claro, eso era yo que lo tiraba todo eso. Lo maninaba, lo tiraba, lo freía todo. Eso era yo. ¿Me entiendes? Pero llegó un momento que ya el trabajo me estaba quitando demasiado tiempo, ¿me entiendes? Lo que es mi música. Y yo vi que me estaban poniendo como mucha presión, ¿tú me entiendes? No me estaban considerando, yo viendo el auge que estaba tomando mi carrera, ¿tú me entiendes? Y tomé una decisión difícil, ¿me entiendes? Por lo imposible que fue irme de mi trabajo con varias responsabilidades, ¿me entiendes? Siendo padre de familia, con un sinnúmero de cosas, me fui de mi trabajo y para nada, para nada, ¿me entiendes? Para poder trabajar mi música tranquilo, sin ningún tipo de presión, aunque no haiga el sueldo, aunque no haiga nada, a mi familia la mantenía en cotorra, me van a dar, me van a dar, oye, lo que le decía yo, me van a dar la cancelación en un mes. Y cuando llegaba el mes, yo me cambiaba, arrancaba, salía y llegaba de nuevo, no, me reenviaban para otro mes más. Y así lo tuve cuatro meses hasta que llegó mi compañía Making Money, ¿me entiendes? Te iba a preguntar eso, y cuando mencionaste familia, como yo soy padre de familia, yo sé más o menos de esos procesos que se pasan. Cuando uno cambia en esos procesos, la familia, que los suegros, que los hermanos, que la gente cercana a uno empieza, oye, pero que lo que tú estás haciendo, tú estás loco, como tú te vas a poner, tienes que tener tu trabajo seguro, ¿qué te decía? Es una presión, es una presión, así mismo lo que tú me estás diciendo, es como que tú estabas dentro de mí, ¿me entiendes? Yo estaba viviendo todo eso, yo estaba viviendo todo eso, y yo lo que decía, no, tranquilo, que yo tengo cuatro años y cuatro meses, me he quedado casi doscientos mil pesos. Yo pasé por eso. En un mes, ¿me entiendes? Y en el mes salía, no, para el otro mes, ¿me entiendes? Pasaron cuatro meses hasta que llegó Making Money, la compañía mía, ¿me entiendes? Y del ñaño, y entramos en un negocio bacano, firmamos, y ya tú sabes dónde lo pusimos, en Detone. Ya, Marito, entonces tú hacías, ¿qué es lo que tú hacías? Tiraba copia en la guá. Tiraba copia en la guá. ¿Ah, cómo era la copia en la guá ya? Oh, a cincuenta centavos. ¿A cincuenta, medio peso? Ocho, medio peso, libros, yo no me quiero ni recordar de nada de eso. Mucha mujer en ese coro ahí de universitario. Oye, güey, no sé qué la pasé, ¿por qué? No me quiero recordar, porque es que yo lo que cobraba yo lo dejaba ahí mismo, ñaño. ¿Tú sabes por qué? Porque la comida la vendían ahí, yo cobraba cinco mil pesos, y la comida me la fía, venían a uno y medio. Dale, lápiz, yo pago metros y de todo. Como tres mil pesos. Yo me quedo con mil pesos, él, encima. Sí, pero había un positivismo, aunque había un corre-corre con la lucha de la copia, había muchas mujeres que lo copiaban. Y se coge los números y toda la barra. Claro, sí, mano, ¿eh? Dice que yo tengo los trabajos, ¿eh? Yo tengo los trabajos, los abandos, por ahí. ¿Cuánto tú duraste ahí trabajando? Muchísimo. ¿Cómo cuánto? No, como cinco años. ¿Y tú hiciste el cálculo de cuántas mujeres tú te diste de la WhatsApp? Claro, no, no te costó el delito, por ahí. ¿Cómo cuántas mujeres tú le copiaste ahí, en ese copiado? Algunos años no le cobraban, porque ya eran mías. Esos son códigos que no se saben. Atención, código para el que está copiando ahora mismo ya de trabajo. ¿Cuándo copias? Cuando vienes a ver, copiate tu par de clones tuyos por ahí copiados, que no se sabe que son tuyos. No se sabe, la copiadora. Déjate la tinta por ahí. La tinta, una barra, un cartucho. Claro, mire, muchachos, quiero motivar a los que sigan trabajando. Se ve que tienen una buena aura. Veo que se llevan bien, qué importante. Está bacana. Se llevan bien. Nosotros somos hermanos. Que se metan el personaje del respeto, de que uno no es más que otro, de que sigan trabajando con esa vibra para que le siga funcionando el proyecto que ustedes tienen en la mano ahora mismo. Gracias, mi hermano. Gracias a la gente de Santiago, la Meca Urbana. Gracias por el apoyo que nos están dando por aquí. Andamos, ya te saben, con al FIFA, el que sabe de Santiago y el Cibao. El alcalde de Santiago y el Cibao. Ya tú sabes. Al FIFA, ya tú sabes, jerarca del Cibao. Jefe aquí. Lo que al FIFA diga, eso es. Eso es. Eso no es que otra cosa, lo que al FIFA diga. Eso es. La primera entrevista, atención a los fanáticos. La primera entrevista de al FIFA va a ser aquí en la Meca Urbana. Así que suscríbanse a nuestro canal, activa la campanita, que esto es la Meca Urbana. Make money. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.